Buenos días, les voy a dedicar un poema por el día de Canarias. Se titula Ocho Islas. El hierro occidental, llena el canario errante, con ese faro de horchillas, saludando al navegante. Gran Canaria la redonda, con roque nublo y tejeda, vergel de playas del sueño y su eterna primavera. Se oye el eco de un silbido entre cumbres y barrancos, que va diciendo, Gomera, ¿por qué te amaré tanto? El teide siempre vigila en Tenerife la bella, la hermosura de sus islas y la unión de todas ellas. Caldera de Taburiente, en la palma la bonita, verdes pilares fregonan su condición de bendita. Fuerteventura oriental, con sus dunas de despierto, donde viene el majorero y aprende a soñar despierto. Lanzarote sus volcanes y su montaña del fuego, con su cueva de los verdes, patria de los conejeros. También no debemos olvidar a nuestra isla pequeña, con su belleza de sal. Eres mi isla graciosa, tan bonita y tan pequeña, que voy a hacerte una cuna para yo me hacerte en ella. Y te cantaré una nana, con una voz de sirena, y un dulce sueño se envuelve a la luz de las estrellas. Espero, espero que se coman un buen fotajito de verdos, un sancochito, y para terminar, algo de bien me sabe. Cantamos folías con el simple y las chácaras, y terminamos de bajar el sancochito, con una bonita isaacnaña. ¡Viva el día de Canarias! ¡Viva!